... Ya estoy, ya estamos, ya estamos en verano. Muy buenas tardes Castilla y León, lo hemos conseguido. Ayer domingo, en torno a las 6 y media de la tarde, entraba la nueva estación, la más larga de todo el año. Pero vamos por partes, vamos a comenzar la semana como es debido y como siempre, intentando avanzar algunos de los contenidos. El bar más antiguo de León ha cumplido 100 años, ha encandilado a varias generaciones de leoneses y hoy nos contarán qué personajes han pasado por él. Un emprendedor valentino fabrica a mano tablas de long skate que viajan desde Villaldavín hasta Canadá o Australia. Nosotros lo haremos a esta localidad de Castilla y León. La alfombra roja de Seminci volverá a tener sello de Castilla y León. 21 diseñadores y firmas vallisoletanas vestirán a actrices e invitadas. Esta tarde, un adelanto de lo que podrán lucir. Y el cómico más grande de todos los tiempos resucitará en nuestro plató con Chaplin XXL a través de este homenaje que rescata casi todas sus escenas más conocidas. Pues quédense con ello. Chaplin XXL, aquí en directo, vamos a ver en esta tarde de lunes. Pero Esther Bermejo, querida compañera, eso será en unos minutos, vamos a ir primero a dar una vuelta tanto a León como a Palencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la capital, en León capital, hay un bar, Casa Benito, que cumple nada más y nada menos que 100 años. 100 años, sí, sí, en Casa Benito, José Antonio. Buenas tardes. Saludos, Cristina, ¿qué tal? Sí, en León, ¿eh? Y León, pues nada, su plaza mayor. Bien bonita que es, pero tampoco puede faltar en la plaza mayor, ¿qué no puede faltar? Pues la taberna Casa Benito, que cumple 100 años, un sitio emblemático de aquí, en esa tierra que viene gente, pues ha venido gente como Antonio Gala. Como Adolfo Suárez, todo viene aquí, en esa taberna. Y hoy vamos a conocer, aquí, en Vamos a ver, su historia, la historia de la taberna Casa Benito. Bueno, ¿quién no ha entrado en Casa Benito? Sobre todo los leoneses, seguro, en 100 años, que todos habrán entrado en este local. Vamos ahora a Palencia, concretamente, Villaldavín. Oye, es que tenemos unos municipios con unos nombres tan estupendos que se nos traba la lengua. Villaldavín, en Palencia, bien rescasado. Buenas tardes. Hola, Cristina, muy buenas tardes. Pues mira, aquí tenemos una tabla de surf, normal y corriente de surf, de toda la vida. Pero, ¿qué sucede si le colocamos unas ruedas como estas? Pues que se convierte en una tabla longboard, dispuesta para deslizarse por el asfalto, para surfear el asfalto. Hoy nos hemos venido hasta Villaldavín, provincia de Palencia, porque vamos a hablar con Carlos, que es el artista que fabrica estas tablas longboard. Y, por supuesto, Cristina, en la siguiente conexión nos intentaremos subir a ver qué tal se nos da. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo y a comprobarlo, Beatriz. Bueno, Villaldavín, en la provincia de Palencia, y a León Capital. Volveremos en unos minutos. Y ahora sí, Esther Bermejo, qué ganas tenía de que habláramos de ese espectáculo, ese homenaje, Chaplin XXL, hoy en nuestro escenario. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Ganas las que tengo yo de que llegue el viernes, el viernes a las ocho y media de la tarde, para poder ir al Teatro Zorrilla de Valladolid y asistir a este tierno homenaje. Estoy con Luis, con Nacho y con Carmen. Nos falta Oscar. Nacho, pero qué bonito, ¿no? Qué bonito este espectáculo que habéis creado. Habéis sacado a Chaplin, bueno, le habéis resucitado, le habéis sacado de las pantallas también, y vuelve a cobrar vida. Sí, hemos rescatado de las escenas más famosas de Chaplin, que todo el mundo reconoce, y de ahí hemos hecho una dramaturgia, sobre una dramaturgia original nuestra. Bueno, bueno. Anda. ¿Y este? Este, 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 no sé. No sé, no sé. Pensé que nos habíamos dejado a alguien más. ¿Verdad? Va a ser que no, va a ser que no. Va a ser que quiere estar presente siempre. Oscar Redondo, que pensábamos que no venía, pero sí, está. Un poco el artículo, ¿no? De todo esto, el que os metió ahí el Charlin en el cuerpo. Sí, era su sueño hacer Chaplin, y como compañía que somos, pues decidimos actuar sobre Chaplin. Con placerle. Bueno, ha ido directo a su chica. A su chica, ¿no? Bueno. Igual, ahora creo que viene a por ti. Sí. No sé por qué me da. Porque es un poco canalla, yo creo que ha dicho. Venga, venga. Bueno, decíamos que habéis querido resucitarle, que el espectador, cuando se siente en la butaca, no vea una imitación, sino que recuerde esas películas, ¿verdad? Tenga un poco la nostalgia en el cuerpo, la añoranza, no sé. Sí, además está el personaje de Charlotte, el personaje del borracho, y también tiene otros personajes, el Hinkle, el gran dictador, o sea, que la gente que conoce Chaplin... Va a gozarlo. Va a gozarlo mucho. Y la que no, va a conocer unas pinceladas de casi todas sus representaciones. La que no es que debería conocerlo. Es que no se lo puede perder. Así es. Y nada, contar que estamos, o ya lo hemos dicho, el viernes, 26, 8 y media, en el Teatro Zorvilla. Que lo apunten todos en rojo en esa febrera. Teatro Zorvilla de Valladolid. A mí me hace especial ilusión, yo soy de Segovia, no sé si lo sabías. Y entonces, pues empezamos aquí, en Castilla y León, espero poder ir a más sitios, además de Valladolid, pero es una ocasión única. Sí, además, ¿verdad? En ese teatro tan bonito, va a tener especial importancia, yo creo, ¿verdad? Sí, va a ser muy mágico. Va a ser precioso. Además tenemos... La música en directo. Música en directo. Un pianista. Un pianista, un piano de cola y un pianista en directo, o sea que... Porque qué serían esas películas, ¿verdad? Si la música tan bonita. Totalmente, sí. Preciosa. La música en esas películas, sobre todo en la etapa mudera, totalmente imprescindible. Y una chica bonita, de ojos bonitos y gran expresividad. Y esa explosión dulce, cuando se le hace... Claro, porque qué película de Charlot no tenía su... Acercando la flor. Exacto, exacto. Pues... Y luego yo ya estoy para molestar a Chaplin, bueno, como ahora me está molestando. Sí, como nos está haciendo durante todo el tiempo. Nos está echando. Claro, que no es Chaplin, Chaplin no molestaría, bueno, molestaría a su manera, este es el borracho de uno que hace. Mira, vamos a dejarle que ya nos está ahí marcando su territorio. Sí, sí, vámonos. Todos los espectadores, el viernes a las ocho y media, teatro Zorrilla. Muchísimas gracias. Así que lo cuéntenme ahora mientras un aperitivo. Adiós, eh. Hasta luego. Buenas tardes. 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 En Vamos a ver, estamos de enhorabuena. Solo por mandar al programa una fotografía o vídeo a través del WhatsApp 682-7878-7878, entrarás en el sorteo de fantásticos premios. Envía tu felicitación, celebración o el momento más divertido al WhatsApp de Vamos a ver. Te repito, te repito, 682-7878-7878. Tus fotografías o vídeos se emitirán durante el programa. Permítanme un matiz, efectivamente, como comparten y vienen haciéndolo durante tantas semanas y meses, ese número de teléfono, 682-7878, compartiendo, digo, momentos importantes en sus vidas, lo cual no dejaremos de celebrar. No dejaremos de celebrarlo nosotros, el equipo de Vamos a Ver de esta casa, que sean tan generosos con nosotros. Bueno, pues ahora les pedimos que mañana, martes, a partir de las 12 de la noche, saben que se celebra una noche absolutamente especial en el año, la más larga del año, la más especial, la más mágica, la noche de San Juan. Bueno, por favor, todas las fotografías, vídeos, momentos importantes durante esa noche, queremos este programa ser testigos de ello. Así que ahí está, ese número de teléfono a través de WhatsApp, de forma gratuita, compartan con nosotros, muy especialmente, esa noche de San Juan. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos. Bueno, ya de vuelta quiero conocer más y mejor Casa Benito, en León, en la ciudad de León. ¡Cien años, José Antonio! No me lo puedo creer. Hola de nuevo, Cristina, ¿qué tal? En este lugar tan emblemático, tan mágico, en la taberna Casa Benito. Y tenemos a Alfredo Méndez. Muy buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes. Él es el hijo del famoso Benito. Exacto. ¿No? Sí, me llaman todos Benito, aunque me llamo Alfredo. Pero todo el mundo, y sobre todo los jóvenes, todos, vamos a encarar Benito, a casa Benito, a casa Benito. Pero ¿y por qué? Vamos andando y me acuerdo la historia de esta taberna. ¿Por qué es tan famosa esta taberna que todo el mundo la de ella? Porque mi padre se estableció en 1915. Y entonces no había más Tascas que tres o cuatro. En este barrio, con lo que sería un medio que habrá 40 o más, entonces no había más que dos. Casa Benito, el Besugo, la Gitana y tal. Tres o cuatro. Pero algo tendrá, porque salen todos los medios de comunicación que la taberna Casa Benito cumple 100 años. Sí, es verdad, sí. Pero es porque la gente se da cuenta de que es muy difícil aguantar cuatro generaciones. Y seguramente la gente, Alfredo, venga a esta taberna por una cosa también muy clásica, original de aquella época, que ahora lo tomamos como algo normal, que son las quinielas. Exactamente. No había todavía las nacionales. Quisiera ver si mi compañera puede enfocarlo. Un cincuenta y tantos. Ahí hacían ustedes las quinielas, ¿no? Sí, sí, ponían los resultados. Se ponían los resultados. Se cobraba dos pesetas por el boleto. Pero era para la casa, uno para el que acertara y el otro para recaudar, para al final de temporada hacer una cena y demás. Dicemos que esto es algo ya clásico en nuestro día a día, pero antiguamente no. Tenían su cosilla, ¿no? En las tabernas. Claro, claro, claro. Por ejemplo, todos estos papeles, estos documentos que estamos viendo. El Club Deportivo San Martín se fundó aquí, mi hermano Benito fue el que lo fundó aquí, y era el domicilio social. Aquí venía incluso César, aquel que jugó en el Barcelona. Y aquí han venido personalidades, vamos, desde Antonio Gala. Desde el más pequeño al más alto. El presidente, el expresidente Adolfo Suárez también vino aquí. Exacto, también estuvo cuando la transición. Era un mercado, no se me olvida, que entraron aquí todos. Porque esto era algo de ultramarinos, ¿no? Fue ultramarinos, fue ultramarinos. Cuando lo cogió mi padre, era una atasca, pero más bien era de todo variado. Alfredo, ¿qué te parece? Porque ya hemos mostrado a la gente que es esto, la taberna Casa Benito, pero hay que hacer las cosas con la tradición y me tienes que enseñar a hacer una quiniela y a tomar después lo típico de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, pues lo hacemos en la siguiente conexión, Cristina. Claro que sí, José Antonio. Oye, casi te llega aquí, ¿eh? Es tan alto, tan buen mozalbete que dirían las abuelas, me entenderán, lo decía mucho mi abuela. Bueno, vamos ahora hasta Palencia, la provincia de Palencia, donde está nuestra compañera Beatriz Casado, para hablarnos de tablas. A ver, de un gran artesano palentino. Buenas tardes de nuevo, Cristina. Bueno, pues ya estamos en el taller donde se realizan esa tabla que os hemos mostrado antes. Y ya estamos aquí con el artista, Carlos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque esto es un artista en toda regla, ¿eh? Hay que decir. Bueno, ¿cómo se te ocurre, Carlos, esta historia, ¿no?, de hacer tablas longboard? Porque esto, ya no te digo en Castilla y León, yo creo que en España no se estila mucho, ¿no? O poco, de momento. No es lo habitual. La tendencia es a que se vaya utilizando cada vez más, pero, bueno, lo raro sería que esto salga de un pueblo como este tan pequeñito. Es más propio de culturas urbanas, de grandes ciudades. Y, bueno, pues surgió de forma fortuita hace aproximadamente cuatro años. Y, bueno, empezamos, empezamos, poquito a poco. Y ahí hemos llegado hasta estar vendiendo poco y con mucha prudencia, pero fuera del Estado. Lo cual agradecemos que la gente se interese desde tan lejos por nuestras tablas. Sí, bueno, las cosas de Palacio van despacio, Carlos, ¿eh? Es lo que se dice. Sí, es verdad. Hemos estado viendo antes ahí una tabla terminada, pero ¿esto por dónde comienza, Carlos? Esto comenzaría por seleccionar las maderas. Partiríamos de un tablón, en este caso de haya vaporizada. Ese tablón se le sacaría en unas tiras de aproximadamente cuatro centímetros y medio de ancho por un centímetro y medio de grueso. Esas tiras posteriormente se encolarían al canto, haciendo diferentes figuras con otras maderas. Sí, 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 con otras maderas de otros tonos. Y luego se prensarían ambas dos con un rechapado de abedul, que es lo que le va a dar el flex y la elasticidad para que traslademos la sensación de surfear al asfalto. ¿Qué maderas utilizas? Porque veo que son diferentes colores, Carlos. Sí, ese concretamente sería haya vaporizada, sería iroco y en el medio tiene una conífera, que sería un pino, un pino soria. Vale cualquier madera que su comportamiento mecánico sea bueno y que no tenga puntos de rotura, como nudos o grietas. Ajá, y por aquí te hemos pillado porque estabas trabajando en esta tabla, que ya la tienes más o menos hecha, lo que es la forma y demás, pero falta quitar un poquito el canto, ¿no? Sacar un poquito el canto. Sí. Porque está un poco, bueno, no se aprecia en cámara, pero esta parte está redondeada, pero esta está todavía ahí con un poco de piquito, ¿no? Sí, faltaría la parte inferior, sacarla el canto, que es lo que estábamos haciendo ahora con un cepillo de mano. Claro, lo haces todo, es que hay que decir que es muy artesanal este trabajo, ¿no? Sí, es artesanal, se tarda aproximadamente, respetando los tiempos de encolado y de secado, se puede tardar entre 9, 11, 12 días en hacer una tabla terminada. Ajá, o sea que ahí estarías sacando un poquito el canto para redondear y después de este proceso, ¿cuál sería? Porque no le queda mucho, ¿no?, a esta tabla, barniz y demás. Sí, bueno, le queda un poquito todavía, hay que lijarla, tenemos que lijar a mano para conseguir el canto adecuado toda la parte inferior. Una vez sacados los cantos, tendríamos que darle con una lijadora de grano fino, una rotor vital y luego ya pasaríamos al acabado. El acabado son varias manos de barniz de puliuretano que nos va a dar la resistencia a arañazos, a rayones y va a proteger la madera frente al agua y frente a otras inclemencias. Vale, luego hay que ponerle las ruedas y todo esto, ¿no? Sí, luego le montaríamos los ejes, cada skater valora utilizar un tipo de eje u otro en función de sus prestaciones y ya estaría preparada para rodar. Vale, ya estaría preparada para rodar, Cristina, pues ya lo ha dicho él, en un ratito, en la siguiente conexión, intentamos rodar esta tabla. Ya sabes lo que dice la cadena, rodar y rodar y rodar, lo haremos desde el lugar de Palencia, de esta provincia de Palencia y de la mano de este buen artesano, Esther Bermejo. Buenas tardes. Villaldevin, es un lugar, un pueblo estupendo para, fíjate, exportan hasta Canadá y Australia. Claro, es que hay mucho surfero por ahí. Mucho surfero. Bueno, querida Esther, que vamos a recibir a nuestro médico de familia, nuestra médico de confianza durante toda la temporada, un año más, Carmen de la Fuente. Es que yo te recibiría con un aplauso, queda así recibir a nuestra médico de confianza. Pero es que es el último día de esta temporada para la doctora y nada, darte las gracias, Carmen, antes de nada. A todos vosotros y a todos ustedes. Antes de irse de vacaciones, que se van a ir despidiendo los no pocos colaboradores a lo largo de esta temporada, en estas dos semanas que nos restan. Se van de vacaciones, claro. Sí, a todo el mundo. A todo el mundo le llega. Además la doctora es navarrica, es de Pamplona y se van los enfermos. A ver, no se pierde un año. Hay que cuidar la tradición y eso es muy importante. Y por eso como tenemos, y también ya castellanos, yo ya me siento totalmente Castilla y León. Y realmente, por eso quería este tema, las mordeduras, las picaduras, porque tenemos una comunidad muy rica, muy cinegética. Hay mucho cazador, hay mucho pescador, pero tenemos alrededor necesarios los distintos sistemas ecológicos para mantener nuestro ecosistema, pero a veces nos transmiten enfermedades. Entonces yo quería varias cosas. Lo primero, ahí está la... espero que esta no la tengamos, la araña negra. La araña negra, la vida negra. Bueno, tuvimos un plato el otro día alguna. ¿La araña con la doctora? Vale, pues bueno. Entonces, lo que sí que les recomiendo es que vean su calendario vacunal. Es normal que muchos de nuestros telespectadores no estén al día en su vacuna antitetánica. Vacunación antitetánica al día, primera llamada de atención, vacunación antitetánica al día. ¿Quién me informa? ¿Enfermera? ¿Es una dosis doctora 2? No, son 6. Ah, pero aquí 6 veces a pincharnos. Cuando son pequeñitos, hasta los 14. Y ya luego no, ahora han cambiado las fórmulas. A partir de los 65, no, la vacuna antitetánica te inmuniza. A partir de los 65, una del recuerdo, pero está viniendo muchas personas que en sus países no han tenido esto. Han aclarado. Entonces, enfermería, enfermera o enfermera de centro de salud. Eso es fundamental. La otra cosa que es muy importante saber es que ante toda picadora, mordedura, que realmente produzca desgarro, hay que lavarlo rápidamente. Agua y jabón es lo mejor. Y animales domésticos también. Y animales domésticos, por supuesto. Entonces, en relación, y te agradezco que me lo digas, el tétanos, perdón, y la rabia, quería decir ahora, la rabia en los animales... Ah, doctora, luego recuérdeme, acabamos de ver unas, no sé si yo... Las medusas. Las picadoras de medusas, que también tenemos que hablar de ello de cara a la playa, claro. Claro, sobre todo en el Mediterráneo. No puede ser. Entonces, con relación a la rabia, es verdad que está erradicada, bien es verdad que también han venido perros del norte de África y se están dando una serie de casos en Francia y nosotros aquí detectamos uno en el 2013. Sí, que a lo mejor vamos cachorrines, los vamos a coger y hay que tener cuidado. Bueno, sin ningún tipo de obsesiones, pero es una llamada a los dueños de mascotas. Y como vais a tener los veterinarios por aquí... Esa pieza más de una simple abeja, yo creo, ¿eh? Eso puede ser... Pero puede ser... Depende de la persona que reciba la picadura. Desde un tábano... Como seas alérgico o... Eso es. Hiperreacciona o no reacciona. Entonces, la siguiente cosa que sí que quería deciros es que es mejor que vacunen a sus animales. Eso es mi opinión junto con la del Colegio de Veterinarios de toda España. Aunque hay algunas comunidades autónomas que no lo aconsejan. No la nuestra, la nuestra sí. Otra cosa que me parece importante es que estamos en una comunidad muy rica en garrapatas. Entonces, las garrapatas son amonadas. Sí, sí, son buenísimas. Son buenísimas. Desde muy pequeñitas las podemos encontrar en distintas fases de crecimiento. Desde prácticamente que no las vemos, pero son muy pequeñas, hasta más grandes. Pero transmiten enfermedades. Hay 10 variantes y es conveniente... Entonces, claro, y de esta imagen que estamos viendo, doctora, tampoco creo que... Pues nosotros los caimanes y la araña negra esta... Ese tipo de arañas aquí no las... Bueno, pero puedes irte al extranjero. Bueno, puedes irte, claro. Pero vas a Filipinas. Acuérdate. Acuérdate. Ya se va a Filipinas. Sí, pero entonces otra cosa también importante es que tenemos un servicio en la comunidad de Castilla y León de información de cómo tenemos que ir prevenidos a los países diferentes del mundo. He ido, doctora, he ido. Muy bien, muy bien para las vacunas, etc. Entonces, te decía que nuestra comunidad, las garrapatas, que para eso es importante que ahora que los niños y las niñas y las personas mayores vamos a andar por todas partes, ir cubiertos. Es decir, el pantalón corto es mejor evitarlo en el monte, y además meterlo entre los calcetines o entre las botas que lleves, para que no se nos metan las garrapatas, porque las garrapatas todos los años hay casos, todos los años en esta comunidad. Y en eso no hay nada, no se puede prevenir de ninguna manera. Y seguir a cogerla y ver que no la tienes, sobre todo en los chavalines, en el cuello hay que mirarle, en las asilas, en las ingles y demás. Y yo tengo una duda. ¿Cuál de ellas? Cuando sales a un país extranjero, las pastillas para la malaria, ¿recomendables o no recomendables? Pues depende, como te decía antes, tú vas a Sanidad, Sanidad tiene un departamento de viajes internacionales, y en esos momentos, mira, Sudán, que voy a un safari, ¿me piden o no me piden la...? Pues sí, te lo van a decir que sí, mira usted, lleves las pastillas, empiece ya, mejor dicho, para llevar ya la inmunización. Me están diciendo desde la realización que te las tomes. Por supuesto, además, nosotros no hemos tenido ninguna reacción. Aquí estamos viendo los mosquitos, los mosquitos transmiten. Ahora mismo hay toda una epidemia, justamente la habréis leído, a los yihadistas, a los que están produciendo semejantes barbaridades, pues hay muchísimos casos en que les están picando mosquitos, que les están produciendo enfermedades mortales, porque les están transmitiendo. Y otra cosa, cuando cogemos una liebre del campo, aquí en Castilla y León también tenemos la tularemía. Y entonces, las vísceras, no echarlas, porque nos gustan. Venga, para el perro que le encantará este bazo. Pues mira, casi que no, porque no sabemos si están o no infectados y luego, si tenemos que manipularlo, sabemos que de dónde he sido, ponernos una mascarilla y guantes en esto, esto me parece importante. Luego, cuando ya nos pican y demás, muy importante, ponerse hielo, 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 para que baje la inflamación. Y si vamos a salir en una zona... Y no rascarse. Eso. Y si vamos a salir en una zona donde sabemos que hay bastantes mosquitos, tábanos y demás, a toda nuestra ropa, antes de ponérnosla, hay unas lociones, sprays que se dan, pero para ropa, no para piel, no confundir lo que es de ropa con lo que es de piel, porque a veces se han confundido y así están luego a la piel. Y luego, eso es muy importante, y ya, ponérsela ahí del campo. Bueno, doctora, pues ahí dejamos todas esas recomendaciones, la dejamos irse en paz con los telespectadores, con sus pacientes, también del centro de salud. Yo estoy muy agradecida porque cuando voy por los pueblos, me saludan. Qué bien, doctora, qué bien. Dice, doctora, nos gusta. Ahí está. Y se lo agradezco porque quieres que no, y también les digo, todo lo que me tengan que corregir, que me lo digan, porque si quieren, o otros temas, etc. Pues mira Dios a la cámara, que ya es que son tantos años, doctora, que ya son pacientes suyos todos. Sí, son encantadores, además. Me tienen a su disposición, les agradezco el tiempo que he estado con ustedes y buen verano. Y buen verano, efectivamente, buen verano, doctora de la Padre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Esther, que nos vamos a hacer deporte. Venga, que quieres que lo haga yo, ¿no? Sí, por favor, ve hasta nuestro escenario. Esther Bermejo ya se mete a ello directamente y sobre todo Rubén Nozal e Isaías, ¿no? ¿Le veo por ahí? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vengo corriendo, corriendo, corriendo y encima me dan pesos. Buenas tardes, Rubén Nozal. Buenas tardes, Isaías. Bueno, entre unos que quieren que haga ejercicio y otros que me dan pesos, me vais a matar. Te vamos a dejar machacadísima. Machacadita. Bueno. Bueno, hoy ya nos vamos anticipando a ese verano, ¿verdad? Claro. Entonces, los niños no tienen, o sea, tienen cola hasta mañana, ¿no? Entonces, a partir del miércoles todos los padres van a decir, bueno, yo quiero entrenar y dónde... Pero me quitan el tiempo los niños. Entonces, vamos a darles consejos de cómo pueden entrenar, aunque tengan a los niños en casa. O los nietos. O los nietos. Me ha contado Isaías que sus nietos ya son un poco creciditos. Ya tienen 20, 22 años, entonces ya no sé si va a poder. 17. 17 y 22 creo que tienen. O sea, ya son muy mayores. Qué mayores. Entonces... Esos irán con el abuelo a entrenar. Eso, esos irán con el abuelo, sí, a correr. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar a los niños como pesos, como pesos, si no me mirees así. Entonces, vamos a utilizar a los niños como pesos sin hacerles daño, por supuesto, a nuestros hijos y los queremos mucho, pero utilizarles como pesos y jugar con ellos, que se lo pasen bien. Pero no tirarlo así. No, bueno, ahora vamos a hacer algo parecido. Entonces, mira, si te parece, vamos a hacer unos ejercicios para que te hagas una idea. Hace unos días salió un vídeo que causó mucho revuelo, que salían madres con bebés que se pasaban el bebé por aquí y causó mucho revuelo porque los niños eran muy pequeños y, bueno, se les iba un poco la cabeza y podía parecer un poco... ¿Los utilizaban como pesas? Sí. Entonces, era una especie de yoga con niños con bebés, entonces causó un poco de revuelo porque se podían hacer daño. Yo digo que la edad mínima podría ser dos años para hacer este tipo... Que ya está el cuerpo más formadito. Ya el niño controla más su cabeza, sus segmentos, entonces la madre o el padre puede ya manejarlos un poco bien. Y el niño va a disfrutar. Pues vamos a manejar nosotros en vez de niños a Isaías. Bueno, no, nosotros en vez de niños tenemos pesas. Ah, bueno, bueno. No he conseguido que ningún papá nos deje a su niño. Entonces, esto debe ser una niña porque Rosa, no llámame sexista. Venga, yo que voy la... Tú tienes al niño. Isaías tiene el balón negro. Entonces, lo que vamos a hacer al principio es imitar los movimientos naturales de siempre. El de empujar, el de tirar y el de elevar. Esto pesa mucho para mí. Yo voy a observar. Tú quédate aquí, que estás muy guapa. Y aquí, eso. Y aquí los de los chándalos somos nosotros. Nos vamos a tumbar boca arriba. Y entonces, vamos a imaginar que esto es mi nieto, mi sobrino, mi hijo, ¿vale? Será tu hijo por la edad. Será mi hijo, sí. Mira, qué guapa. Mira, mira, mira. Entonces, lo que se trata es de bajar al niño y aquí juega un poco, le doy un beso y lo lanzo hacia arriba. Entonces, bajo un poquito y lo lanzo hacia arriba. A ver si al niño le va a gustar y va a querer todo el día. Y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Bueno, pues mejor. Así el padre se pone o la madre se pone en forma y además cuidamos al niño, hacemos ejercicio con él, estrechamos la relación. Uy, qué mal, este niño, cómo pesa este niño, qué mal, qué revoltoso. Qué revoltoso, ¿no? Entonces, el primer ejercicio sería el de lanzarle, jugar con él. Bueno, y ahí hasta les da beso. Las cosquillas, les da besito. Les da besito. Claro. Pues este podría ser el primer ejercicio, ¿vale? Para trabajar los de empujar. Vamos si quieres a ver esas diapositivas para luego ir repasando. Vale, eso. Vamos a ver la primera diapositiva que la tenemos preparada los compañeros. Porque tú hablabas de que se fortalece en esa relación padre-hijo. Claro, eso. Dice beneficios, entrenar con el hijo, mejorar la relación padre-hijo. Pues estás, en definitiva, jugando con él, pasas más tiempo, pues estrechas un poco ese vínculo. El niño se lo pasa bien y el padre hace ejercicio. Eso es. Educas en hábitos saludables, no le tienes todo el día jugándola con solo o con unos chuches. No, mal, mal, mal. Entonces, el niño relaciona que se lo pasa bien cuando has ejercido con su padre o con su madre. Mejora la salud del niño, puesto que el niño también le involucra así se mueve. Y la del padre y la madre. Y la del padre y la madre. Y mejora su crecimiento, el de la padre y la madre ya no, que ya no vamos a crecer más. Pero el niño sí. Bueno, entonces, hemos hecho uno de empujar, vamos a hacer uno de traer. Entonces, ¿qué hacemos? Tumbamos al niño boca abajo y lo vamos a hacer. Me siento, me pongo encima de él, lo agarro por la cintura y lo traigo hacia mí. Entonces, aquí juego con él, le hago cosquillas, le hago besitos y lo bajas tan solo. Lo dejas y lo traes. Y siempre manteniendo la espalda bien recta, respetando las curvaturas de la espalda y con los brazos pegaditos al cuerpo. Hay como el niño pese mucho, hay como el niño pese mucho. Luego tenemos otros ejercicios para cuando el niño pese más, ¿de acuerdo? Pero estos son para niños de dos, tres, cuatro, cinco, depende lo fuerte que esté el padre o la madre. Entonces, tenemos otro también para ponernos en este rango de edad de niños pequeñitos. El último es el de elevar. Entonces, lo que hago es, me siento para trabajar un poquito las piernas y lanzo al niño, vamos a ver. A ver, le subo, me lo traigo a mí y le subo. Y aquí pues juego con él, me subo, subo. Qué cariñoso es Isaías. Isaías es muy cariñoso, sí. Entonces, le traigo siempre cerquita de mí y le subo hacia el cielo. Y este es un ejercicio que te aseguro que se lo pasan pipa. Y costoso, y costoso. Y costoso, y cuanto más mayorcito está el niño, más costoso. Venga, vamos con un niño un poquito más mayor. Un niño un poquito más mayor tenemos aquí, te lo presento, Isaías. Es que no tengo otra cosa intermedia. Venga, vamos a suponer, siete años, ¿no? Sí, siete, ocho, nueve, por ahí puede ser. Hasta diez años. Hasta diez años. Venga. Entonces, lo que hace es, el niño se sube a lombos. ¡Madre, madre! Y desde aquí, me saco cerca de las piernas con el niño. Me siento. Me siento. Si quieren, hacemos al revés. Me siento. ¡Vale, va! ¡Ay, qué niño, ay, qué niño! Un niño más bajo, mi niño. Más ejercicios. Más ejercicios. Tenemos también el de las flexiones. Podemos hacer unas flexiones y que el niño se nos ponga encima. ¡Uy! O se nos ponga como los colas que van así atrapados. Pues igual, mira. Qué costosa es ese ejercicio. Entonces, Isaías va a hacer flexiones. Si el padre o la madre no ha entrenado mucho, pues que apoye las rodillas. Sí. Si está más fuerte, pues que apoye los pies. Entonces, desde aquí, pondríamos al niño aquí. ¡Vale, para arriba! Hace flexiones y juega con él. Entonces, otra manera de hacerlo también, pues que el niño se ponga aquí en el pecho y se abraza. Pero, ¿y no hay que tener precaución con la espalda? El que hace las flexiones la tiene que tener recta. El niño, pues jugará, le dará golpes al padre, se moverá. Yo lo hago así para que se esté quieto. Es un poco revoltoso. También, otra manera es que se coja aquí al pecho del padre o de la madre. Con esas mochilas, a lo mejor. Es, es como si se ponen así los colos y se atrapan a la madre. Pues igual. Y entonces, Isaías dobla los codos y empuja y hace flexiones. Ya está hecho, ¿no? Ya está hecho. ¿Hacemos uno más? Venga. Venga, mira. Otro también para cuando los niños son un poquito más mayores, pues podemos darles un balón, una pelota. Entonces, el padre se la lanza, hace una flexión de brazos y el niño se la devuelve. Cuidado con ese lanzamiento que pesa cuatro kilos, ese balón. Estás subestimando al supercampeón. Ya, ya. O sea, que bueno. Entonces, yo se la devuelvo y yo hago una flexión de brazos y cuando suba, la lanza el niño. El niño me la adapta, se la devuelvo y el padre o la madre, pues va haciendo flexiones mientras el niño se va riendo. Puede haber un niño que sea un poco malvadillo y lo lance rápido. Puede ser, pero como sea el padre o la madre, tiene la varita por el mango para castigarlo. Eso es, no lo hacemos más veces y te castigo. Tenemos otra diapositiva, si te parece, donde decimos, damos cuatro consejos, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues juegos motivantes, divertidos. ¿Qué precauciones? Pues si lo hacemos al aire libre, una buena hidratación. Las horas de sol que decíamos todos estos días, hay que tener cuidado. Y proteger al niño de estos golpes de calor, de estas deshidrataciones, ropa clara, una viserita, buscar siempre una sombra, tener agua cerquita, pues estas cosas para cuidar al niño, ¿no? Para que no se nos deshidrate y tengamos luego... Y no quiera volver a hacer ejercicio con nosotros. Diga, ¿qué lo haces tú y solo? En el campo, corriendo a las siete de la tarde, tela, ¿eh? Es que a las siete de la tarde... Isaías, pero no escuchas las recomendaciones que te damos acá. No, pero es una prueba, yo, y hay que salir. Esto lo organizan otros, ¿verdad, Isaías? Entonces él es un mandado, él va, corre, gana y se acabó. Y como no se quiere perder ni una sola carrera... Se pone una gorra, se echaba por encima... Eso sí, la gorra sí que la llevas. Ya he visto yo las fotos en el Facebook. Ya las he visto ya. Bueno, ¿algún consejito más? Sí, sobre todo eso, que dependiendo del peso y de la edad del niño, pues que jueguen un poco con los lanzamientos. Que gastemos un poquito los ejercicios a la edad del niño. Y luego, bueno, pues el niño o la niña ya es más mayor, pues ir preguntándole un poco qué es lo que le gusta, si hay que hacer algún deporte con él. Siempre mejor que jugar a la consola, ¿no? Aunque ahora hay estas consolas que también son muy dinámicas, que juegas con la raqueta, pero si quieres jugar a la raqueta, pues que se vaya el padre o la madre con él y que jueguen un poquito la raqueta. Las consolas... Pues aparte de ejercicio, ¿os gusta la moda? ¿Os gustan los animales? ¿No es como venimos siempre que venimos conjuntados? A mí me encantan. Pues quedaos aquí conmigo, porque en unos segundos, nada, en unos minutinos, volvemos y hablamos de todo ello. ¡Ahora volvemos! Bueno, aquí se están saludando todos. Todos, esto es un programa en directo y además que conste en acta y ustedes lo saben y lo participen. Es más, lo escucharán, porque ¿cómo se llaman? ¿Qué especie es? Pirrulas. 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 Bueno, porque lo están escuchando y además también a este guacamayo. Guacamayo, sí. Curro. Curro. ¿Dónde estará Curro? Pues Curro está aquí, vamos a ver en directo nuestro plató. Dicho lo cual, vamos a saludar a nuestro compañero que sigue en Casa Benito. Se está perdiendo a Curro en directo y a otros cuantos invitados. Sí, para ti, para ti todo el paso del mundo. Sí, te perdía ya paso porque fíjate qué foto más típica de aquí, de la taberna Casa Benito. Una foto de 1935. Ese es el reloj famoso, ¿no? Alfredo Méndez, buenas tardes de nuevo. Sí. Hijo de Benito. Exacto. Que, por desgracia, el reloj, ¿qué pasó? ¿Lo robaron? Que no lo robaron, sí. Se denunció, pero no ha aparecido. Bueno, vamos a hacer una cosa típica, lo hemos prometido antes. Se celebraba el rastro también aquí, todos los domingos. ¿Y se vio el reloj? El reloj no, es que era muy bonito. Bueno, ¿hacemos el Euromillones? Sí, sí. ¿La crila? Muy bien. Vamos a hacerlo, venga, lo tenemos aquí preparado. Que esto es lo típico de aquí. Exacto. Bueno, venir aquí, vamos a hacerlo allí, vamos a verlo. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer las cosas típicas. Y a ver, cinco números, ¿no? Sí, cinco números. A ver, pues venga, vamos allá. Usted desea mi suerte que... Les voy a ver esto que hacen así. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y dos estrellas. ¿Qué dice usted? ¿Qué estrella? ¿Cinco, seis? No, no. No se la juega. El seis y el nueve. El seis y el nueve, todo se ha... Tenía un cliente que siempre juega el sesenta y nueve. Bueno, pues el cliente, es que sabía mucho, su cliente no. Bueno, pero aparte de hacer esto, muchísimas gracias, tengo aquí a Jesús. Hola. ¿A qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A Jesús Méndez, que es el sobrino de Alfredo. De Alfredo. De Alfredo, efectivamente. ¿No? Sí. Tercera generación. Sí, tercera y Jesús Hijo, la cuarta ya. Bueno, ¿y qué pasa en la taberna de Casabito? Porque están famosas, salen todos los diarios, en todos los sitios, que cumple centenario, que me ha dicho a la gente que no lo conocía. Ya sabes que a mí me gusta mucho comer. Claro. Bueno, mira, te voy a... Rápido, corriendo. Te voy a presentar un poco todo lo que es la familia. Mira, mis abuelos, Marina y Benito, que fueron los que lo fundaron. Claro. Después, mi padre y mi madre, Alfredo, la mujer de Alfredo, este soy yo, mi mujer, mi hijo, mi hija, la hija de Alfredo y su marido, el hijo de Alfredo y su mujer. Y Pepe, este era un amigo que nos hacía fotos. Ay, bueno, pero aquí ya veo un rostro muy conocido, ¿no? Como Joaquín Sabina, Antonio Gala, Adolfo, su vez lo hemos dicho que venía, pero bueno, ¿qué hay? Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo... Tenía también unas jornadas, ¿no? Sí, bueno, ahora con motivo del centenario, pues hemos preparado, se titula Encuentos alrededor de un porrón de años. Y aquí viene la gente de... Sí, bueno, las actividades que preparamos, pues son diversas. Por ejemplo, empezamos el viernes pasado con fotografía, ahora continuaremos con un... Para recordar el viejo momento, ¿no? Sí, sí, de Telecrud, un filandón... Y qué típico, hay que tomar el porrón, ¿no? A ver qué... Vale, pero no sé, estoy trabajando, ¿eh? Como un bebé... Bueno, pero esto no te pasa nada. No, lo cojo. Bueno, Cristina, yo me quedo aquí, fíjate, fíjate, yo me quedo aquí en Taberna Casa... Esto es de siempre, el chicharro que se ponía antiguamente, las aceitunas... Tenemos que ir, ya me dicen. En Taberna Casa Benito, 100 años de historia a base también de... Y que dentro de otros 100 estés por aquí. Veis lo que aguanta este almeriense, pero bueno. Y ahí ya, lo dejamos con el porrón en Casa Benito. Gracias, compañero. No va a beber del porrón, no sé si se va a dar una vuelta en estas tablas, en Villaldevin, ya no lo voy a recordar siempre, provincia de Palencia. Mírenla, Beatriz, hoy pero qué linda. Bueno, Cristina, buenas tardes de nuevo. Lo prometido es deuda y, como ves, me he subido a la tabla. Oye, estamos allá antes y no se me da nada mal, ¿eh? Bueno, creo que voy a parar ya, aquí estamos. Paramos y la cogemos, que me está esperando Carlos. Aquí, aquí estamos con la tabla. Bueno, para vernos allá así entre conexión y conexión no está mal, ¿no? No, lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Bueno, Carlos, que decíamos antes que se tarda, que nos has contado una media de 10 días solo en hacer una tabla. Solo según se mire, pero sí, sí, aproximadamente 10 días respetando los... ...tiempos de encolado y de secado de la madera. Lógicamente, si se hacen más a la vez, se optimiza más el trabajo. Ajá. Oye, como decíamos, en Castilla y León no hay mucha gente que utilice esas tablas, ¿no? De longboard, porque el deporte en sí se llama longskate, longboard. Sí, sería longskate, una variante, a fin de cuentas todos son deportes de deslizamiento y de lo que se trata en este caso, por ser una tabla larga, sería eso, trasladar la sensación propia de surfear en el agua, de coger olas con un longboard al asfalto. ¿Y se practica mucho en nuestra comunidad o poco de momento? No, con este tipo de tablas apenas, muy poquito. Pues hay que hacer un llamamiento, ¿no? A los castellanos y leoneses que nos estén viendo, que es muy divertido, ¿eh? Y fe, en poquito tiempo que hemos estado aquí practicando, se coge el flow, ¿no? Que decíamos antes, que es que luego hay unas palabras técnicas impresionantes, que subir en una tabla de estas tiene mucho flow, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, bueno, sería la buena sensación, la buena onda de cómo discurre la conjunción del flex de la tabla, de su longitud y de lo que decimos, de trasladar esa sensación surfera al asfalto, ya que aquí, pues, no tenemos playa. Claro, pues tendremos que apañar con esto. Así que, bueno, está muy bien. Oye, Carlos, ¿tus principales clientes quién son? Porque si en Castilla y León de momento no hay muchos. Los pedidos suelen venir, lo poquito que se vende, porque no se vende mucho, viene de fuera, de Estados Unidos, de Sudamérica, ahora han salido dos para Argentina, algo en Canadá, en Australia, puntualmente. Aquí en Castilla y León, muy poco, muy poco. Quizás más en las zonas de costa, en el resto del estado, pero no, Castilla y León yo creo que puede haber dos, tres tablas andando. Y estas tablas, Carlos, que pueden ser totalmente personalizadas, ¿no? Porque un cliente te puede decir, yo quiero esta madera de tal forma, de esta largura, son tablas a medida, ¿no? Sí, sí, están hechas a medida en función de las preferencias que tenga el cliente en cuanto a tonos de madera, claros, oscuros, en cuanto a longitud, anchura, el flex, en función del peso que él tenga. Y bueno, van firmadas, van numeradas. Vamos a ver aquí, dámela la vuelta, ¿o se ve aquí bien, Carlos? Sí, lo podemos ver bien aquí, aquí vendría la firma, 70 pulgadas sería la longitud, 11,4 la anchura, 0,7 sería el grosor de la tabla, que ese es el indicativo del flex en función del peso del cliente. Y esta está un poco estropeada, porque es la que uso yo, sería el número 59. Esta es la número 59, solo puede haber un número 59. Claro, o sea, cada una es personal e intransferible, ¿no? Es como una especie de chip casero, por así decirlo. Sí, sería un chip artesanal, transferible si es voluntario, puede ser transferible, la puedes regalar o la puedes vender, pero si desgraciadamente te la robasen, guarda un registro de fotografías de la tabla, que junto con el número de la misma sería localizable si rulase por ahí. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, me ha encantado descubrirte y descubrir este deporte y nada, Cristina, que yo creo que voy a echar otra vez las ruedas abajo, que me ha gustado a mí esto del long skate. Tú todo lo que sea deporte, Beatriz, muchas gracias, y muchas gracias también a nuestro artesano de la tabla de Villaldevin, en la provincia de Palencia. Bueno, qué convivencia, qué felicidad los lunes, estos minutos, Rodrigo, muy buenas tardes, Bacón, nuestro veterinario. El que haya convivencia entre un guacamayo, la era de las aves, bienvenido también a Enrique del Zoológico, la era de las aves, Enrique Marcos, y a una protectora que viene desde Guardo, la asociación Amigos de los Animales. Muy buenas tardes, Genoveva, muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Es un honor para nosotros el recibir también comenzando la semana a tantas asociaciones, a tantas protectoras que hay en Castilla y León que cuidan y miman, y luego van a saber el porqué, a tantos animales abandonados. Ojalá no tuviera que existir refugios ni protectoras porque fuéramos todos muy conscientes de lo que hacemos. Pero bueno, como ya saben, hay gente para todo. Digo, bienvenidas desde Guardo, a Tila, bienvenido, que es un ejemplar de siete añazos que está... Enfermo. Enfermo, pero que por los cuidados, Genoveva, de dos años que os dio el veterinario, ya lleva con vosotros siete. Y a Lola, Lola, que está aquí agazapadita, agachadita. Se ha puesto relajada. Que tiene doce años ya. Doce años. Y que me parece que tiene dos. Sí, sí. Pero que hacéis en el refugio, en vuestra asociación de Guardo. Las amas de casa, Genoveva, cuéntanos, que hace ya quince años fue. Llevamos desde el 98, pues los primeros pasos, que si entre que sí, que si entre que no, que si tal, pues pasaron unos años. Nos registramos en el 2002, pero en realidad comenzamos en el 98. Pues después de dar mucha caña a todo el mundo y sobre todo al ayuntamiento... ¿Un grupito de amas de casa? Sí, sí, un grupito. Nos hicieron un recintito y pues bueno, la primera perra que se llamaba Mora, una mastina negra preciosa, nunca la olvidaré, la segunda gitana, bueno, no te les voy a decir todo, porque podíamos estar toda tarde. Y se nos quedó pequeño. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo imágenes, fotografías que nos habéis hecho llegar, Genoveva María, desde vuestra asociación de animales, desde Guardo. Y vais comentando lo que ha sido vuestra aventura, mira, Atila, ahí está Atila. Ahí está Atila. Pues esa es la puerta de la jaula suya, que como verás está la puerta esperando para entrar. Salen, se dan un paseo, comen, se van al río a bañar. Mírale por ahí por la calle. ¡Qué maravilla! Esa es María, peinándole. Bueno, y mimo os digo porque usa un pienso especial, está enfermo, dices que tenéis un historial y ahí está, ¿no? Atila se está comiendo un pienso de gils, de renal, que si la gente está un poco puesta en esto, sabe que vale casi 80 euros el saco y son 12 kilos. Claro, claro. Y lleva 6 años comiéndolo, después le estamos dando IRCB, le estamos dando Rubenal, le estamos dando Ipaquitine, tiene un tratamiento tela marinera. Y gracias a esta asociación, lo que nos movemos, los voluntarios y todo, porque hay un grupo de gente maravilloso, maravilloso, aunque los represente yo, pero vamos, maravillosos todos. Pues gracias a Dios de momento se puede dar este tratamiento. Pep, mira, la fotografía la tenéis, de Pep. ¿Este qué es, catalán? Oh, pastor alemán. Este, ah, este ha venido de Málaga, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Este ha venido de Málaga. Ode, vale. Per, y les pusimos Pep y Mou. Mira, mira, la piscina, mira, les hemos hecho una piscina. Bueno, con piscina y todo, pero esto es un lugar para piscina, las bañeras. Qué bien, no sabes lo que nos alegra. Este ha venido de Ronda, Málaga. Y Atila vino de Ronda, de un incendio, ¿no? Fuía de un incendio, le encontraron unas colaboradoras en la cuneta de una carretera, y pues resulta que estuvo buscando allí ayuda y ayuda y ayuda y nadie quería, o podía, podía, nadie podía ayudarle porque te aseguro que querer seguro. Y la situación del guardo pudo. Oye, no quiero que se me olviden los animalitos, gatitos también. Sí, tenemos esos dos gatines ahora, el marrón es Garfield, ha dado positivo en leucemia, el gato está perfectamente, no necesita ningún tratamiento, les tenemos ya castrados, el otro es Wally, tenían adoptante, cosa que al dar positivo en leucemia, pues no nos le han querido y se ha quedado allí. El Wally no es, es estar completamente sano. ¿Qué pasa? Que al estar con el otro la gente tiene miedo y no le quiere, la gente está muy equivocada en esto, Jolín, que no se contagia. Solo se contagia a otros gatos y por la sangre, además aquí está un veterinario, luego si quiere que lo pare. Claro, que es verano, le dejamos a la hora hablar. Que no tengas miedo. Lola, que también está ahí, y hoy está con nosotros aquí en Plato, que es preciosa. Lo que tienes es el secreto de la eterna juventud, Lola. Le pasa lo que a mí. Lola viene en representación de los mayores. Es que tiene sus 70 años, tengo. Mira, mira, mira. Pues si me dices que tienes 50, te lo creo, María. Pues puedes creerlo. Bueno, si queréis saludar a todo el grupo de amas de casa y de personas que luchan con vosotros, como decía la presidenta María Genoveva, que os ayudan, que podéis seguir adelante, que tenéis refugio nuevo. Sí, sí, sí. Pues aprovechad y decidlas desde aquí a todos los amigos de vuestro pueblo que gracias. Gracias a todo el mundo, que sigan ayudando, que si no es por los socios, por las ayudas, por las huchas, por los mercadillos, por todo eso, no podríamos hacerlo, por supuesto. Lotería en Navidad. Por supuesto, que siga ayudándonos la gente, que les estamos muy, 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 pero muy agradecidos. Y pues que sigamos, que mientras ellos nos ayuden, nosotros vamos a seguir. Vamos, que nos va a quitar la muerte. Y que hay que concientiar a la gente, porque eso es importante, erradicar el abandono y el maltrato. Ellos nos enseñan a recuperar el sentido común, que es lo más perdido que tenemos ahora los seres humanos. ¿Cuántas veces se dicen, no? Sí. Es otro mundo. ¿Qué es el menos común de los sentidos? Es otro mundo el de los animales. Ellos te hacen ver cosas que seguramente la gente que está fuera de este mundo no lo ve. Bueno, tenéis... Es un poco psicología la que coges con ellos. Tienes toda la cosa. Sí, de verdad. Y nos enseñan hasta humanidad, que es tremendo. Todas las personas que quieran adoptar a un perrito, a una perrita, a un gatito, que lo tienen en la protectora, en la asociación de amigos de guardo, se pueden poner en contacto, por supuesto, en esa dirección, a través de Facebook, a través de la página que tienen nuestras amigas. Esto comenzó, esta aventura hace ya muchos años, como han comentado, un grupo de amas de casa que decidió ayudar y apoyar a todos los animales que se iban encontrando, que os ibais encontrando y que llamaron incesantemente a la puerta del ayuntamiento y que ahora estáis... Que yo, si viviera en Madrid, estaba de frente del palacio de la Monclón de Rajoy, ¿eh? Eso no lo dudéis. Para llamar, sí que sí, por los animales. Eso no lo dudéis. Bueno, que tenéis una segunda convivencia. El día 1 de agosto. Una fecha, el día 1 de agosto. El día 1 de agosto. ¿Qué pretendéis con esto, Genoveva? Bueno, pues pretendemos ya ir poniendo a los animales, creo yo, en el lugar que se merecen. Por lo menos un poquito de respeto, ya si les dan cariño ya nos damos por requete satisfechas, pero por lo menos que les respeten, que las personas que pasen de estos temas y tal, pues que no insulten, que no molesten, que tal y que pasen, que pasen del tema. Y los que quieran ayudar, pues ahí hacemos esta clase de eventos para que vean nuestro trabajo, que se pueden acercar todas las protectoras que quieran, están invitadas todas a las de España, todas ese día. Es un encuentro de apuesta en común con las protectoras. Qué bueno, desde Guardo, pero qué iniciativas tenéis, de verdad. Decimos convivencia con amigos de los animales, porque nuestra asociación se llama así, pero es con cualquier asociación, con cualquier persona vinculada a esto de los animales. Sean todos bienvenidos allí. El día 1 de agosto. Como vosotros lo sois. Somos perseverantes. 15 años de perseverancia con ellas. 15 años de perseverancia con ellas. Todo tiene que tener también un final feliz. Su recompensa. Efectivamente, un final feliz. Bueno, final feliz. Recompensa para Atila, para Lola, para distintos ejemplares que tenéis en vuestro refugio. Y Ricardo, seguro que tienes mucho que comentar. Además, conocías, porque tú colaboras hasta con 5 protectoras. Pero bueno, no sé las que habrá en Castilla y León, pero pocas te queda. Muchas, muchas. Sí, bueno, en nuestra clínica nos gusta mucho el poder ayudar también animales que no tienen hogar. ¿De qué clínica vienes? Porque eso hay que decirlo, ya que ayudáis además a tantas protectoras. Del centro de Tener Nectuno, en el bar de la Victoria. Pues ahí, que conste, que conste que hay veterinarios que apoyan. Y necesitan ayuda, entonces, bueno, pues a la hora de esterilizarles, vacunar a los animales. Cuando están enfermos nos les traen. Y bueno, tenemos un trato especial con las protectoras. Que tienen un fin, además, que igual que el nuestro, que le encuentren un hogar. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a hacer caso a Curro. Curro, ¿se da por enterado o no? Sí, bueno, muchas veces sí. Anda, que como sobrevolara el plató. Qué maravilla, ¿no? Sí. No se puede hacer así un... Curro, hola. Hola. A mí me da un poquito de respeto, ¿eh? Porque he estado antes ahí y acariciarle... ¡Uy, madre! Si es que yo no sé si le caigo muy bien a Curro, ¿eh? Dice Enrique que sí, que sí, que sí. Pero no. Bueno, conocimos a Curro, Enrique, porque estuvo nuestra compañera este jueves pasado en el zoológico, la era de las aves. Correcto. Que es novedad, porque no sé si habrá muchos zoológicos solo de aves en España. No. Y en Castilla y León. Bueno, en Castilla y León creo que somos los únicos y a nivel de... Bueno, en España me imagino que habrá más, ¿no? Pero a nivel de Castilla y León somos los únicos. Y ahora mismo estamos celebrando precisamente el segundo aniversario. O sea que, bueno... Bueno, ¿y cómo reciben los castellanos y leoneses esta apuesta y propuesta, Enrique, de hacer un zoo solo de aves? Bueno, pues la verdad que muy bien, porque la gente... Bueno, aparte que de aves solamente tenemos también pequeños mamíferos, como unos canguritos... Sí. ...o unos ricatas, ¿no? Pero, bueno, la verdad que la gente disfruta, porque solamente estar y hacerse una foto con Curro, que están todos deseando de cogerle. Porque, como veis, es muy cariñoso. Si, Curro es muy amoroso. A mí no me... Eso, pero sí. Da unos besitos que tú no digas, ¿eh? Para que... Uy, madre. Sí, él es que está buscando la comida. Se hace fotos... Claro, le estás dando para que esté tranquilito, ¿no? Claro, claro. Sí, se nos alborreta un poco más. Porque hay que cuidados, por si hay... Porque, claro, aquí esto es para ayudar, Rodrigo, a los telespectadores que quieran tener en su casa un guacamayo o un llago, bueno... Sí, o llago, en este caso unas pirulas que son las que tenemos ahora mismo, que las estamos... Esto se hace grande, claro, es que son... Sí, son unos bebés, tienen 20 y algún día, ¿eh? O sea que... Y la verdad es que estamos así dándoles papillas, tienen su desayuno, su comida y su cena. Y luego, bueno, pues así se hacen más, digamos, para estar con las personas, más... Se animan más a estar con ellos, entonces están acostumbrados a... Claro, se actualizan, claro. ¿Y qué cuidados? ¿Qué cuidados hay que...? Pues quizás los cuidados más importantes de las aves es la alimentación, porque lo que necesitan sobre todo es tener una alimentación variada. Hay alimentos que son concentrados ya específicos para ellos, se les dan luego también... A ver, ¿qué les estás dando? ¿Golosinas? Pipas... Fruta... Fruta... Sí, sí, sí. Sí, les gusta mucho. La pipa no mucho, tenemos un poquito como... A ver, muestran la cámara que lo vean. Sí. Es que están... Las pipas un poquito de premio, de premio. Lo que pasa es que hoy se lo damos como premio porque está aquí... Si quites esa mano, te ven en la galleta, mira, ¿ves? Por venir a la tele. Pero realmente hay que quitárselo un poco porque si no es mucha grasa y entonces les queda... Y luego la dieta no es... Sana. Estamos de nuevo, ahora voy a pasar a tener el cenado. Ya se ha abierto la mano. Y les gusta mucho también la variedad, no les gusta el tener que comer siempre lo mismo. Entonces, por ejemplo, ahora de... Según la época del año en la que estemos, pues hay diferentes frutas o diferentes verduras que podemos ir combinando. Y se les hace una macedonia de frutas y de verduras, que solo les gusta mucho. Una combinación. Es que hay que tener, sobre todo el amigo, Enrique, cuidado con la comida, es lo más importante. Sí, la comida y luego el cariño, que es lo más importante. Pero la comida, en este caso, lo que comen es fruta como comemos nosotros. O sea, todo tipo de... Yo cuando me hago el desayuno, parte de ello va para curro y come lo mismo en ese sentido. O sea, que curro está contigo como uno más. Sí, sí. Lo tenemos normalmente en casa, cuando ya... Normalmente en casa para estar así, porque les gusta estar, tener compañía de... Pero ve la tele contigo y eso, por ejemplo, ves el programa. Sí, también. Vamos a ver, digo, vamos a ver. Vamos a ver, curro, vamos a ver. Y se mete de lleno, ¿no? Bueno, qué bien, cómo me gusta, ¿no? La convivencia con estos animales. Sí, estos animales, la verdad es que sí, encima les tienes desde pequeños, como en este caso, que son papilleros, y eres tú el que les va dando con una sonda la papilla, se socializan y luego te tienen a ti como si fueras un familiar más. Bueno, 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 pues pueden animarse, Enrique, Rodrigo, a tener en casa este tipo de aves, que no pasa nada, con cuidado y desde pequeñitos. Solo una cosa que sí me gustaría recalcar es, yo veo muchas veces personas que compran un animal exótico y ya viene con una anilla, porque los criadores les ponen a todos, les anillan, y luego esas anillas, claro, cuando son pequeños no les molestan, pero cuando van desarrollándose, esa anilla les comprime y hay veces que hay que amputarles una pata de la compresión que les produce. ¿Y quién les coloca esas anillas? Eso se hace por todos los criadores de canarios, de periquitos, de aves exóticas. Sí, en este caso este tiene también su anilla porque es su carnet de identidad. Este es diferente. Lo que pasa es que en este caso la anilla está ya proporcionada para cuando ya él sea mayor. O sea, él aunque sea ya muy mayor, esta anilla nunca le va a apretar. Es una anilla cerrada y ahí es donde vienen realmente las características del animal. O sea, su DNI, no tienen bolsillo, pues tienen que llevarlo en algún sitio. Pero si se la ponen por lo menos que sea de un tamaño... El problema es de pequeños, claro, cuando se les ponen esas no son para tenerlas de por vida y eso hay gente que no lo sabe y cuando se da cuenta pues ya le ha apretado demasiado. Oye, tener aquí un palito de estos, una barrita con curro, sería una maravilla, ¿no? Porque te da un momento verano, exotismo, qué bonito, qué bonito compartir. Sí, y si encima ya te comenta, Cristina, lo has dicho mal, te has equivocado, pues ya no te quiero mirar atrás. Bueno, gracias Enrique. De verdad, esperamos verte y que nos vayas trayendo... Más animalitos. Más animalitos, efectivamente. Sí, sí, sí. Más especies de ese zoo de las aves, la era de las aves. Vamos a ver, hace 40 años, imágenes de esta película de Tiburón, de Steven Spielberg. Que yo decía esta mañana en la reunión con mis compañeros, digo, ¿cuánto daño ha hecho esta película? ¿Qué miedo cada vez que me meto en el mar? Vamos a ver esta noticia, vamos a ver. Ah, no, ya se registran dos nuevos ataques de tiburón en una playa de Carolina del Norte, y ponen las autoridades en alerta. La escena que se vivió en la playa de Oak Island fue verdaderamente aterradora. Las dos víctimas, un adolescente de 13 y otro de 16, perdieron una extremidad a raíz de los ataques que ocurrieron a dos millas de distancia uno del otro. A las 4 y 15 de la tarde, esta adolescente de 13 años fue la primera en ser atacada. En menos de 90 minutos, este joven de 16 también fue atacado, aún no se sabe si por el mismo tiburón. Bueno, pues sí, vamos a hablar de tiburones, esto no sucedía en nuestro país, pero nos permite hablar de ese 40 aniversario de la película tiburón y de otras noticias que vamos a abordar. Un susto, un bañista que se lanza desde un acantilado en Australia. Bueno, bueno, ¿con qué se encuentra nuestro bañista? ¡Menudo susto! Estarán conmigo, como poco. Si nos tiramos y nos encontramos así en las aguas a semejante ejemplar, desconocía que estaba el tiburón, pero en fin. ¡Ay, madre mía! ¡Madrecita, madrecita! Al final consigue salirse del agua y zafarse de este tiburón. Bueno, otra secuencia, bueno, el tiburón más grande visto hasta el momento. Y el submarinista le está acariciando, compañeros. Le toca la aleta y tan... Hace muy poquito que se han grabado estas imágenes. ¿Sabemos dónde, compañeros? Bueno, tremendo, ¿eh? Ni estando dentro de la jaula, yo desde luego no. No sé si nuestro veterinario o Enrique es más grande que el tiburón. El tiburón blanco de la película, tiburón, sí, sí. O Genoveva o María se atreverían. Seguimos con más noticias. Un pinchazo. A ver. Aguas están grabando. Los submarinistas y... ¡Ah! Por Dios. Que les pincha la bal... Bueno, la Zodiac. Tremendo, tremendo, tremendo. Es que me estoy poniendo yo un poco mala. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento? Claro, pero es que arrancar y él... No, no se ha quedado ahí. Yo... Colgando, ¿no? No, porque... ¡Uf! Les estaba cayendo mal, ¿eh? Ha dicho, pues os vais a enterar. No le ha gustado. Bueno, esas eran nuestras noticias animales hoy sobre tiburones. Tiburones siempre rodeados de sustos. Desde luego estos animales. Cetáceos. Bastante. Bastante. Estás asustado, Rodrigo. Estás asustado. Bueno, gracias a todos. De verdad. A ti, gracias. A ti. A veces me gusta más este ratito que paso con las mascotas. Vamos a hacer una pausa, compañeros. Sí, ha llegado el momento. Sí, sí, necesitamos un respiro. Pues volvemos de inmediato. En Vamos a ver, estamos de enhorabuena. Solo por mandar al programa una fotografía o vídeo a través del WhatsApp 682787878, entrarás en el sorteo de fantásticos premios. Envía tu felicitación, celebración o el momento más divertido al WhatsApp de Vamos a ver. Te repito, 68278787878. Tus fotografías o vídeos se emitirán durante el programa. 682787878, por favor, siempre comparten momentos estelares importantes, lo celebran y lo comparten, lo que es más importante con los telespectadores de Vamos a ver. En esta ocasión, próxima ya la noche de San Juan, la mágica larga noche de San Juan, les pido que también, una vez más, nos lo hagan llegar, nos hagan llegar esas fotografías de disfrute, de celebración de la noche de San Juan en cualquier punto de nuestra comunidad, a través de ese número y de WhatsApp, que es, lo hacen, pueden hacerlo de forma gratuito, también vídeos. Vamos a ver las fotografías que nos han llegado. Ayer, día 21 de junio, en el centro de Valladolid, se concentraron receptores de médula de la Fundación Josep Carreras. Lo hacen con motivo de la Semana de Actividades Programadas. Sería bueno que lo diéramos a conocer, que pudiéramos hacer un reportaje para sensibilizar. Ya lo hemos hecho, pero nunca está de más. Gracias, Mave. Joaquín Barbero, desde Salamanca. Un día en los Jesuitas. Precioso y caluroso en el mejor parque de Salamanca. Lo celebramos también contigo y nos alegramos de compartirlo. Nuria María Fernández. Esta foto es de su pequeño Abel. ¡Ay! A ver. Me he quedado ahí. Si podemos recuperarlo. Son varias fotos, me están diciendo los compañeros. Nuria María nos manda las fotografías de comunión de Nuria, su pequeña princesa también, cumpleaños de Abel, y su hija de comunión. Su pequeña princesita. Es que tiene un gatito pequeño. Luis Miguel Rodríguez, desde Valladolid. Imparables ayer domingo con motivo de la Semana de la Leucemia, organizada por la Fundación José Carreras. Del 21 al 28 de junio. Se han reunido cinco pacientes enfermos. Santiago Gil Martín, desde Peñafiel, Valladolid. Estas son las fiestas del Rocío de Peñafiel. Un poco antes, pero es lo que hay. Y luego en la plaza, pues tienen cante y baile, y en fin, y todo lo que sigue. Última fotografía de nuestro WhatsApp, de las fotografías y vídeos de nuestro WhatsApp. No se olviden, 682-78-7878. Y tampoco pueden olvidarnos, Teresa Torres, querida compañera bloguera. Bloguera, no se olviden de lo que ha ocurrido. Muy buenas tardes de lo que ha ocurrido este fin de semana, en ese desfile de Seminicil. Nos hemos vestido de gala, una vez más. Una vez más. Y como anticipo, a lo que vendrá. Porque nos hemos anticipado un poco, es la antesala de lo que va a venir después. Así que, por eso, tenemos a tres invitados hoy aquí en Plató. Tres diseñadores. Nuestros, ¿no? Sí, de Valladolid. De Castilla y León. De Castilla y León. Sí, efectivamente. Que ya estuvieron en el showroom del año pasado diseñadores de Seminicil. Seguro que os acordáis todos. Refrescanos la memoria. Estuvimos... ¿Qué hicimos con los diseñadores de Seminicil? Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. A Raquel Castaño, a Esther Noriega y a Kiko Contreras. Pero vamos a... El año pasado, exactamente, se hizo una propuesta en Seminicil, que era hacer un showroom, un espacio en el que los diseñadores, en este caso de Valladolid, pusiesen exponer sus diseños y que las actrices se vistiesen en las alfombras rojas de la gala de inauguración y la gala de clausura de diseño de la Tierra. Y la verdad es que funcionó fantástico, ¿verdad? Muy bien. La verdad que encantó. Y además yo creo que potenció mucho el festival, porque al final cine y moda siempre han ido de la mano. Y porque hubo una cobertura mediática a nivel nacional, donde los diseñadores de Valladolid, que en este caso, siempre hablo de Castileón, pero en este caso participaban, lógicamente, porque la Seminicil es el Festival Internacional de Valladolid, participaban todos los diseñadores, Esther, Raquel, Francisco, otros compañeros, en esa puesta en escena. Y todavía recuerdo esa maravillosa falda y otros muchos diseños de Verónica Forque, de la presentadora, que pusisteis ahí, todo, ¿no? Francisco, tú, complementos, joyería, que además aprovecho para que nos expliques qué nos has traído. He traído una pieza dedicada al 60 aniversario de la Seminicil. La tenemos aquí en la mesa, compañeros, ahí está. No sé si hay que cogerla de alguna manera especial ahí para que se vea mejor. Francisco, si lo coges tú y lo explicas. Y bueno, pues, aparte, yo he hecho esta pieza, pero los 21 diseñadores llevamos trabajando... Gíralo, ahí está, para que se vea bien. Gracias. Es que esta edición es muy importante, es la 60. Es la 60 edición. Es un aniversario muy importante. Entonces todos hemos puesto muchas esperanzas en esta edición y, bueno, pues... Esperemos que todo vaya muy bien. Esperanzas y esperar es lo lógico. Ahí vamos a poner toda la carne en el asador. Raquel, Esther, vosotras también con lo vuestro. Bueno, no es el diseño de ofebrería, de joyería, pero habrá otros. Claro, sí, bueno, hemos... Cada uno en lo suyo, unos en textil, otros en joyería, calzado, bolsos... Bueno, pues hacemos un poco cada uno a lo que nos dedicamos. Entonces, bueno, yo creo que es una... ¿Qué en tu caso, Raquel? En mi caso, bueno, mi producto es lo más característico, es que está todo realizado a mano, pintado a mano. Entonces yo en esta colección lo que he hecho ha sido... ¿De colección de qué? De ropa. De ropa. Yo hago ropa y tocados. Que como hemos hablado de tantos. Sí, sí, perdona. Yo hago ropa y tocados. Entonces yo en esta colección, por ejemplo, lo que he hecho ha sido estampar mis propios diseños sobre seda. Y luego he hecho una colección muy natural. Podemos ir viendo, perdona, Raquel, compañeros, algunas de las imágenes que hemos extraído de esta pasarela de este fin de semana. Y puedes ir... Seguimos comentando, Raquel. Bueno, pues yo concretamente he hecho eso, ¿no? Yo he hecho... He estampado mis diseños en la seda y luego he hecho una colección inspirada en una colección muy natural. Y bueno, pues concretamente conmigo en mi desfile participó Kiko Contreras con su joyería, con sus magníficos diseños en joyería. Y me calzó la pasarela Vivi Molina con su firma Zapatos de Cuento, que son unos zapatos muy especiales. En el caso de mis prendas, mi ropa también es algo un poco diferente, con la pintura y demás. Y bueno, yo creo que quedaba todo muy bien coordinado. Unos estilismos muy bonitos. Esther, que te cuento las propuestas. Fueron de dos colecciones, de la de Secret Garden, de primavera-verano de este año. Fueron tres vestidos y tres vestidos de otoño-invierno, de los que presentamos en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en febrero. Y nada... Te quiero decir que has estado en Cireles. Sí. Vamos a decirlo y a orgullecernos de lo nuestro. Y nada, sí que se ha visto que el desfile, que era lo que faltaba quizás en el showroom de octubre, ha ayudado a que los diseñadores podamos mejorar las propuestas y subamos el nivel de las colecciones que presentamos en este caso. La pasarela se hizo con música, todo música de cine, estaba todo ambientado en el cine. Según entraba se oía la música de los Goya, no, de los Oscar creo que eran. Entonces estaba todo relacionado con el cine. Y yo creo que era lo que le faltaba. Pero es algo, Esther, importante para vosotros. Que si estáis todos los diseñadores de Valladolid en esta idea de que se os conozca más allá aprovechando. Es algo importante para los diseñadores y es algo importante para Valladolid. Porque lo que se está haciendo es, en uno de los festivales de cine más importantes de España, el segundo en este caso, y del mundo, que empiece a tener la repercusión que necesita. O sea... Y que se merece. Y que se merece también. Oye, pues yo os voy a decir una cosa y no os propieses aquí y lo hemos hablado Teresa y yo. Yo creo que gracias a estas propuestas y a que os dejáis la vida, ¿no? Por decir, oye, que estamos trabajando todo el año y en algo tan nuestro y tan importante vamos a echar el resto. Pero tenía otro toque la pasarela. Tenía otro toque. Tenía otro toque. De mejor vestir, de más cuidado, de más especial. Cinematográficamente hablando, yo creo que estuvisteis más que a la altura. De verdad, ¿eh? Yo la verdad que lo decía, creo que lo comentamos el año pasado, que a mí me sorprendió... Pocas veces he vestido la pasarela tan bien vestida. El buen hacer de los diseñadores. O sea, era impresionante. O sea, entrabas en el showroom... Perdona, la alfombra roja. La alfombra roja. Entrabas en el showroom y es que cada vestido era especial, cada vestido... Si me gustaba este, le he alado más o igual. Sí, 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 sí. Y la verdad que... Muy bien elegido. Mucho bien. Y muy contentas las actrices. Hombre, claro, claro. De primer orden, Francisco. No era cuestión baladí, ¿eh? Verónica Forqué la vistió Raquel. Bueno, no en la alfombra roja, pero sí, luego se llevó varias bellezas, muy contenta además. Verónica Forqué estaba encantada. Encantada. Encantada está. Y como veían muchas otras. De hecho, vinieron aquí algunas de ellas y vinieron vestidas de muchos de vosotros. Sí, porque estaban, claro, lo más destacado es las alfombras rojas de la gala inaugural y de la clausura, pero les vestíais también en los distintos años. A nivel autonómico, esta televisión, nos hicimos eco, gracias además a Teresa, que se preocupó muy mucho. Esto es nuestro, hay que traerlo y que se vea. Y vinieron vestidas de diseñadores de la tierra, con lo cual no se puede pedir nada. Pero es que es muy cómodo para ellas. Fíjate que te dicen, no tienes que llevar nada, llegas allí y te colocan, y hará preocupación menos. Sí, 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 es verdad. Entonces, claro, eso es una maravilla. Y lo eligen ellas, además de decir, bueno, lo que quieras. Y vete simplemente con lo puesto. O sea, la mayoría es lo que quieras. Claro, claro, claro. Pues le dije, lo que quieras desde arriba y abajo. Y luego, aconsejadas por una estilista también, una estilista que te aconseja. Que es verdad, además... Que me viste a ver una maravilla de princesa, sí, sí, no, la verdad es que acertaba, nada. O sea, que esto, lo de este fin de semana, hablábamos de la última edición, pero lo de este fin de semana os va a valer del rechón. Sí, date cuenta que con toda la recopilación de fotografías de todas las colecciones que se han presentado, se van a enviar a las actrices que vengan, ¿no? Entonces, ya están viendo lo que es el vestido, no lo están viendo sobre un maniquí, o no van directamente a verlo, sino que ya están viendo y ya pueden elegir. Es como se trabaja también, como trabajan las agencias en Madrid. Esto es un fitting sin probárselo, amor. Sí. Es enviado a... Claro, ya más. Lo ven a natural, de carne y hueso, cómo queda, cómo sienta la pieza. O sea, no lo ven colgado a una percha o a un maniquí que no tiene movimiento, y entonces eso hace mucho, ayuda mucho. Bueno, a mí me parece que estamos caminando en el camino correcto, ¿eh? Es un adelanto que además luego, unas semanas antes, se pone en un hotel en Madrid. Sí, se hace un showroom en Madrid. O sea, luego hacéis un showroom. Sí, el proceso es, se hace un showroom en un hotel en Madrid, se envía una convocatoria a todas las actrices que vienen invitadas, pasan por Madrid, porque lógicamente es más fácil que elijan allí que aquí. Pero bueno, os podéis decir quiénes vienen, ¿eh? Sí, no lo voy a decir. Yo pensando en la mía, yo pensando en la mía. No, pues esto hay que apoyarlo, absolutamente. Me encantaría que vinierais, son muchos los diseñadores, bueno, no tantos como... A lo mejor están pretendiendo salir adelante, y el otro día estuvimos, Esther, en una apuesta de diseñadores y de creativos que quieren salir adelante, Teresa, pero sí que me gustaría seguir apoyando. Desde este programa, Teresa... Yo creo que es importante, sobre todo, para los diseñadores de Valladolid, no solo para los que están, sino para los que llegan. Ahí está. Y muy importante porque tenemos algo que es nuestro, y es una pasarela que no la tiene nadie, porque está asociada al cine, está asociada a Seminzi, y eso... Sí, es diferenciadora. No lo tiene nadie, entonces yo creo que deberíamos de apostar por ello. Y entre todos, que yo creo que para una cosa, que podemos estar todos de acuerdo... Claro, claro. Y además que se complementan, porque eso hay costura, hay joyas, hay complementos, o sea, es todo como... Es como que se une, ¿no? Es como muy armónico. Es muy bonito que decir, venga, pues tú que yo voy a poner este estilismo, pues a mí me encaja esta joya, este zapato puede quedar fenomenal, venga, pues hago uno especial para ti, o sea, hay una cámara muy buena. Me encantaría vivir ese making of, a ver si este año lo conseguimos, Teresa, que nos infiltremos en ese backstage cuando estén eligiendo, y porque nos gusta también ver cómo se trabaja y cómo dais más que la talla los creativos que tenemos aquí, en este caso en Valladolid, por ser las amici, pero que lo extrapolamos al resto de la comunidad. Que hay mucho buen artesano, muchos creadores, y que lo que cuesta, Esther, el salir de tu ciudad y ser profeta fuera de tu tierra, Teresa, que se reconozca. Pues hay que seguir muy de cerca, yo te agradezco, de verdad, Teresa, el interés también que te tomes en ello. Y hay fotografías que nos has traído para ir comentando. Sí, hay fotografías del desfile, esa creo que es la foto de grupo, y yo al final no pude asistir al desfile por diversas causas, pero bueno, me han dicho que la verdad es que fue precioso, y hay 21 diseñadores, se han incorporado algunos más, están los que estuvieron el año pasado y alguno más. O sea que se van uniendo porque consideran también que es una buena plataforma y que son merecedores. Exactamente, y bueno, ahí estamos viendo las distintas propuestas de los 21 diseñadores que es Oquete. Unos se encargaban del vestuario y luego lo iban complementando con joyas y con zapatos. El año pasado, por ejemplo, en zapatos estuvo, creo que solo estaba Rocío Mozo, y este año está también Vivi Molina, que fue la que calzó a las modelos que llevaban la ropa de Raquel, y entonces ahí estamos viendo las propuestas que no solo son para las actrices, sino también para el público. Este también es maravilloso. Ese salió en Cibeles, ¿no? Pues es precioso, muy maravilloso. ¿Es tuyo, Esther? Sí. Pues es precioso. Por eso digo que aquí hay sinceridad absoluta, pero que cuando yo he dicho que la pasarela, ya le he con la pasarela, la alfombra roja, la red carpeta anterior, fue maravillosa. Es que lo fue, estaban muy bien vestidas y muy bien complementadas. Y antes comentábamos que, claro, que es una gala, o sea, gala inaugural, gala de clausura, entonces la etiqueta tiene que ir acorde con esa gala, no nos podemos presentar en zapatillas como se ha visto. No seremos la alfombra roja, ni verde, de Cannes y de los Oscars, pero hay que ponerlo. Es un nivelazo. Llegar a ello, porque podemos llegar a ello, y encima apostando, vamos, en este caso, que es el 60 aniversario, que es una fecha importante, yo creo que hay que tirar la casa por la ventana. Hay que tirar la casa por la ventana. Bueno, pues seguimos viendo algunos... Y tú, y ese estilo con el tocado, y lleva el collar de los 60 aniversarios. Y el zapato de bolida también. Qué bonito, además, el rojo. Y luego, bueno, pues sí, ahí no se aprecia bien, pero va todo estampado, es todo a mano, hecho a mano. Por eso cada pieza es única. Es que las fotografías a veces no hacemos sustitución. No, no, la verdad. Sí, sí, sí. Está bien verlo, porque se ve puesto, pero luego gusta también verlo al natural. Ahí está. Bueno, hasta 21 diseñadores de creadores vallisoletanos de complementos, de joyería, de ropa, en fin, de tocados, que son muy nuestros y que... Es que son preciosos, todos. Es que nos le llevaríamos todo. La verdad es que son de alfombra roja, de boda... ¿Sabes lo que nos falta, Teresa? Y también lo hemos dicho muchas veces, creernos lo que tenemos. Sí, hay muchas veces que... Saber vender bien el paño, que decían las abuelas, nos falta. Sí, creemos siempre que es mejor lo que viene de fuera. Si esto mismo lo estuvieran proponiendo diseñadores de cualquier otra comunidad, dirían, bueno, claro, es que son catalanes o es que son de Madrid. Bueno, ¿y qué les pasa a los de Castilla y León? Porque son iguales o mejor. ¿Por qué no? Es que hay muchas veces que falta creérnoslo mucho más. Yo, viendo estas imágenes, Teresa, te emplazo, sé que te lo vas a tomar muy en serio y que nos vayas avanzando y que vayan visitándonos todos los diseñadores y los creadores que apuesten por lo nuestro, que trabajan por lo nuestro y que se merecen no solo una cobertura nacional porque salga una foto determinada con una actriz, sino que lo vivamos aquí entre nosotros y que lo valoremos. Así que, gracias, Teresa. Gracias, Francisco. A continuar con la obra. Muy bien. A continuar. Gracias, Raquel. Un placer, Esther Norieva. Y aquí ponemos punto y seguido. Hemos conseguido estar con ustedes este lunes y lo haremos mañana, si así lo quieren. Que disfruten lo que resta de día. Hasta mañana. Hemos conseguido estar con ustedes.